¿Dónde estabas, tío? Este... Ay, picolina. Obvio, estaba trabaja y trabaja allá arriba en la azotea. Ajá. ¿Trabajando a esta hora? Ay, sí. Sí. Oye, linda, ¿me puedes acompañar a la feria mañana? Es para conocer a Camilo. Ay, sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Ay, sé lo que son los amores en secreto. ¿Tú tienes uno? No. No, no, no. ¿Cómo crees? No. Bueno, pero si vienes conmigo, mejor lleva a alguien o vas a parecer mi guardaespaldas. Ve de amo, ve de amo. No te preocupes, ¿eh? Cero, voy a ser maltercio con Camilo. Prometido. Tía. Picolina. Acúrense, tenemos que llegar a la feria lo antes posible. Ay, perdóname, mi amor. No voy a poder acompañarlas. Quería darle clases de inglés a Catalina. Mamina, mamina, no te preocupes. Yo la voy a llevar y la voy a cuidar súper bien. ¿Verdad que vienes, Dani? No, no puedo, linda. Tengo mucho trabajo. Es que no me gusta la idea de que vayan solas. No, 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 no te preocupes. Yo acompaño a las niñas. ¿Segura? Sí, segurísima. Ok, por favor, no las pierdas de vista. Nos vemos aquí en 20 minutos, ¿va? Sí. Vamos. Vamos. Vamos a buscar un baño. Ay, sí. Oigan, niñas. Sí. Un favor, me esperan aquí tantito. Voy a comprar algo de comer. No me voy a tardar nada. No se muevan, ¿sí? Ok, pero me traes un algodón de azúcar. A mí otro. Por favor. Sí, bambina. No se muevan, ¿eh? Esta, porfa. Esta, ok. Perfecto, gracias. Axel, Julieta, no deja de marcarme. No me puedo quedar mucho tiempo. Ay, ya, solo quiero estar un rato contigo. Digo, ya me hiciste venir hasta acá. Al menos merezco un premio antes de que me vaya, ¿no? No, no, no. No estén bien. Ya. Además, todavía hay algo que tenemos que aclarar, complicato. ¿Ahora con qué me vas a salir, Herminia? ¿Qué onda con Clarisa, eh? Ella sabe que andas dobleteando, conquista. Ey, sí, ya sé que no quedamos en nada formal. Pero no está nada cool para ninguno de los tres. Pero no hay, o sea... Oye, ni creas que te vas a escapar de contestarme, ¿eh? Hola, cuñiz. Linda, hasta que contestas. ¿Dónde están? Estás con Frida y con Lupita, ¿verdad? No. Tuve que ir al baño y las dejé en los juegos de destreza. ¿Qué? No, ¿cómo, Linda? No están aquí. No están con ellas. Dios. Voy, 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 voy corriendo para allá. ¿Qué pasó? Uy, no, no, mi sobrina y su amiga no aparecen. Me tengo que ir. A ver, tranquila. Seguro se fueron a otro juego. A ver, vamos a buscarlas. No, 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 no. Quiero mirar las cosas. Si Robert te ve conmigo hoy. Perdona, Axel, pero... Si las ves, ¿me marcas? Sí, te marco. Ve, ve, ve. Ay, perdónenme, por favor. Nunca debí dejarla sola. Lo que importa ahorita es encontrarlas, y el celular de Frida no entra. Perdón, amor. Disculpe, señora. Sí, digo. ¿De pura casualidad no veo dos niñas como de esta altura, güeritas, y traer unos lentes de corazón? Uy, fíjese que sí. Hace rato pasaron por aquí. Iban con un señor alto, fuerte y de ojos rasgados. ¿Dónde? ¿Para dónde se fueron? Para allá. Gracias, gracias. Miren, miren, niñas, ya llegó el taxi. Ándale, vengan conmigo. No se den mala onda, ¡vamos rápido! ¡No, no, sí, vamos rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¿Cómo se atreve a llevarse a dos niñas infeliz? ¿Y tú, Linda? Por Dios, ¿cómo se te ocurre dejarlos solos? ¿Pudiste haber esperado que llegáramos? Sí. Perdón, tienes razón, no me di las consecuencias y mi mamá me encargó cuidarlas. Mamá, ¿sabes qué necesita pimienta? Mi negocio. Así que mejor me voy porque para ser una mujer independiente no se necesita cocinar. Ah, no. Las mujeres independientes viven solas. ¿Quién te va a cocinar cuando rentes tu departamento sola? Una mujer moderna debe ser autosuficiente. Me gusta esa frase, mamá suegra. A ver, autosuficiente, ¿cómo vas con ese a capear? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tiene que aprender a capear. Vas bien, hijita. A ver, tú, a ver, tú, tuyeta. ¿Yo? Sí. A ver, a capear. Ponle las puertas. Hola, chicas. ¿Qué hacen? Ah. Aprovechando el sábado para unas lecciones express de cocina. Uy, Opa, creo que vas a reprobar. Muy bien. Por todo lo que acaba de pasar, quiero cuidarlas mucho más. Estar pendiente todo el tiempo posible. ¿Mm? Por eso, hoy es la última noche que duermen solas. A partir de mañana me voy a mudar con ustedes a esta recámara. ¿Qué? Ma, ma, ¿es neta? No, no, es que no. Ma, no necesitamos un guardaespaldas ni un vigilante. No, ma. Pues recién comprobamos que sí, linda. Y es cuidado, no vigilancia. Hoy voy a dormir con tu papá porque necesito hablar con él. Pero mañana estaré aquí. Mamá. Sí. Podemos hacer una pijama de las tres. Ah. De tres generaciones. ¿Sí? Sí. Tres generaciones. Exactamente. Será la recámara de la primera, la segunda y la tercera edad. Y no se hable más del asunto. No. Ay, mamá. Paso por ti en diez minutos, Serginia. Tienes que escaparte. No puedo. Tengo reunión familiar. Ay. ¿Y a poco eres tan obediente? Nos vemos un rato y ya. ¿Ya llegué, linda? Mamá. ¿Qué pasa? Familia, oigan. Eh, perdón que los interrumpa, pero... Ahora, ¿qué pasa, linda? Es que tengo que ir a recoger un vestido a la tintorería. Ay, se me olvidó que lo había llevado. ¿Lo vas a recoger un domingo? Sí. Mejor de mañana, hija. ¿O puedo mandar al chofer? No, es que si no la recojo hoy me van a cobrar extra y tengo que ir yo personalmente. Ay, linda. Ay. Si sabíamos que teníamos una comida de familia, ¿por qué no fuiste antes? Ay, perdón, perdón, se me olvidó. No tardo, lo juro, lo juro, ¿sí? Tienes 30 minutos y aquí te queremos de regreso. Sí. ¿Sí? O saco las tijeras y te corto el pelo. Mi desplazo. ¡No, no, no! ¡Naburo! ¡Gracias!